Con un color azul en color azul y rojo, y un peso de 52 gramos, Arturo David Obrador de los Pueblos. El escudo vestiendo el libro en clave de Tijuana Paz de California, con un peso de 52 gramos, Ando Miguel, que vean cuatro gramos. Obrador de los Pueblos. Aparece en esta línea mina, cúrate el fin de la misma. Reglo de cómo se ha hecho estas partes en las dos paredes con un cuerpo de la derecha. ¡Vamos! 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 ¡No te lo haces! ¡attelee la duerta, duelo a los dosis de la duerta! ¡Eso! ¡Vamos! 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 más tuya no te pares ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Ahora tú! 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 ¡Ahora tú!